¿Qué es la Sociedad Anónima? Bien, yo en el mes de mayo o junio escribí un artículo que todos ustedes recibieron sobre las cuentas de estas sociedades, cuentas que obtuve del registro mercantil de Segovia. Saben ustedes que la fecha límite para inscribir los datos económicos, los balances, etc., etc., de las sociedades es el día 30 o 31 de julio de cada año. Es decir, que tenían que haber inscrito las cuentas del ejercicio 2012 en el mes de julio en el registro mercantil de Segovia. Yo he estado esperando estos dos o tres meses porque, lógicamente, desde que las puedes presentar hasta que las inscriben. Pueden pasar algunas semanas, pero me he encontrado con la sorpresa desagradable de que a fecha, por lo menos, 14 de octubre, que fue cuando pedí la certificación de las cuentas de estas tres sociedades, Entonces, ni Segovia 21, Sociedad Anónima, ni la empresa Vivero Cameral Segovia 21, Sociedad Limitada, han presentado las cuentas en el registro mercantil y, por tanto, no están depositadas las cuentas en el registro mercantil. Cuentas que, como digo, tienen que ser públicas, tienen que publicarse y que tienen que inscribirse en el registro mercantil. Pues quiero denunciar la falta de transparencia de este entramado societario de lo que es el campo de golf, La Faisanera. Desconozco los motivos por los cuales no se han inscrito esas cuentas. El año pasado, saben ustedes, porque así lo expuse yo en mi artículo, que tenían aproximadamente unas deudas de 17 millones de euros. He querido comprobar cómo habían evolucionado esas deudas al 31 de diciembre del año 2012 y, por desgracia, no he podido comprobarlo. Solo he podido comprobar las deudas de La Faisanera Golf, que en este caso no es importante, puesto que está dentro de un entramado de sociedades y está participada, como digo, por la matriz que es Segovia 21 Sociedad Anónima. Y, por tanto, ese dato parcial es intrascendente, porque lo importante es conocer el monto total de las tres sociedades que entre sí están participadas y entre sí están desarrollando una actuación dentro del mismo espacio territorial.